El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Oscar Armando Pineda, calificó de preocupante que la Asamblea Legislativa no haya elegido a los nuevos magistrados. Reiteró que existe un atraso de más de 900 expedientes, todavía sin resolver. Más de 65 días sin sala de lo constitucional ha creado problemas en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántas inconstitucionalidades hay en el recorte? Bueno, decíamos, por todas ya con lo que quedó pendiente son más de 900 más o menos. El presidente de este órgano de Estado considera que es muy preocupante que los diputados no puedan ponerse de acuerdo. Hemos platicado ya de eso justamente, pero me dicen que no logran el número mínimo de votos para que se pueda hacer esta elección. Espera que se realice pronto la votación, pues se acerca un importante evento electoral y además no existe ninguna instancia que garantice el cumplimiento de la Carta Magna. Sí, los votos por inconstitucionalidad. Si tocara la sala de lo constitucional no está formada y entonces no hay quien resuelva eso. También informó que para el próximo año se solicitó nuevamente un presupuesto similar al aprobado en 2017. La Constitución establece que no debe ser menor del 6% de los ingresos corrientes. Según los datos que nos dio el Ministerio de Hacienda, que eso tiene que corroborarse cuando llegue a la Asamblea Legislativa, anda en el orden de los 283 millones. Aseguró que siempre se manejan estos fondos con austeridad. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.